Yo soy el Negro Bembe Aquí donde usted me ve Cuando suenan los timbales Yo soy el Negro Bembe Yo soy el Negro Bembe Aquí donde usted me ve Cuando suenan los timbales Yo soy el Negro Bembe Negro Bembe Suena los cueros chango Que suenen los cueros buenos Que suenen los cueros buenos Que suenen los cueros buenos moreno Negro Bembe Suena los cueros chango Que suenen los cueros buenos Te digo que yo, que yo me desespero Negro Bembe Suena los cueros chango Negro Bembe Suena los cueros chango Cuero, 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 cuero Es vaca Mira suena los cueros me muero Negro Bembe Suena los cueros chango ¿Cuero, cuero, cueros jou த Ménguez? ¿Cuero, cuero, cuero, cuero han군co éc QUE sucks? ¿Cuero, cuero, cuero, cueri? Fuera, cuero, 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 cuero descoces Gracias.